No podrá entretener mucho más tiempo al tuyo. Vamos a olvidar que no tenemos tiempo que perder. Simón, por favor, pídele que suba al carruaje. María Luisa, déjanos solos. Será un minuto. Un minuto. Deberías subir a ese carruaje. Alejarme de ti. Lo contrario sería una locura. Tu padre ya ha demostrado de lo que es capaz. ¿De matarme? Sí. Incluso de eso, bien lo sabes. Alejarme de ti, dejar de verte es lo mismo que perder la vida. Que me has dado una forma u otra. Aunque veo que para ti no es lo mismo. Que tú no dudas ni por un momento que debamos separarnos. Estás muy equivocada, Elvira. No te imaginas lo difícil que es para mí decirte adiós. Si a los dos nos cuesta, ¿por qué he de marcharme? Porque es la única opción posible. No. No me voy. ¿Y tu padre? Que haga lo que crea que debe hacer. Yo no le voy a poner las cosas fáciles huyendo. No voy a separarme de ti. Elvira. Estoy casado con Adela. Nadie impedirá que estemos juntos. Elvira, no tenemos más tiempo, vamos. No me voy. Por favor, pídele al cochero que baje mi equipaje. Elvira, por favor. La decisión está tomada. La decisión está tomada. La decisión. Elvira. CC por Antarctica Films Argentina